Y conmigo, lleno de sol y esperando, en la tristeza larga, de todo venir andando, yo lo mi dolor es el viejo, siéntate, si el dolor lo lleva adentro, que tiene historias sin riesgo, viejo, viejo, mi querido viejo, y ahora ya caminas el arredor, perdonando el tiempo, yo soy tu sangre y mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo, el tiene los ojos buenos, y enhorabuena la danza le vino encima, como ese carnaval mi compasión, Y hoy lo vio desde tu voz, pero si vos lo tratan de estar, es que ha crecido por el siglo, dentro de mí hay vivo digno. Oh, viejo, viejo mi querido viejo, ahora ya caminas en el redor, como perdonando el tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, tu sol y tu silencio y tu tiempo, yo, yo soy tu sangre, mi viejo. ¡Bravo! 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 ¡Promo a la izquierda, la izquierda! ¿Eh? ¡Este es el banco de arena, no? ¡Esto es el after party, verdad! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!